Muy buenos días a todos. Hoy tendremos el lanzamiento, no solamente el reto, nuestra primera conferencia, sino el área como tal de seguridad y redes. Un segundo que me dicen que lo escuchan, lo escuchan en la parte de atrás. Les decía, mi nombre es Alberto Gil, soy coordinador del área de seguridad y redes. Algunos de ustedes que hayan estado en la versión anterior me vieron en el área de desarrolladores. Ahora tenemos este nuevo espacio en Campus Party, que es seguridad y redes. Entonces, para todas las personas que conformamos el equipo de Campus Party, es un honor poder presentar esta área y poder presentar ante ustedes esta nueva área con los contenidos que vamos a tener a lo largo de los cinco días. Vamos a tener conferencias hasta el sábado al mediodía. La primera de ellas será la conferencia, es una charla con un reto, que la verdad me siento muy emocionado de ver la cantidad de personas que asisten a este reto. Con Jaime hablábamos del reto iba a ser para 30 personas, 40 personas y mal contado veo más de 100 personas. Es de verdad muy emocionante poder estar ante ustedes presentando esta área, esta nueva área de contenidos. Y pues nada, bienvenidos a Campus Party, bienvenido a esta área de seguridad y redes. Y los dejo con estos dos grandes conferencistas de la comunidad Dragon Yard, Jaime y John Jairo. Bueno, como decía Alberto, mi nombre es Jaime Anel Rastrepo, creador de la comunidad Dragon Yard, mi compañero es John Jairo Hernández, más conocido en los Bajos Mundos como Dinosaurio. El día de hoy vamos a presentarles lo que es el reto forense. El reto forense va a empezar desde hoy y va a terminar el viernes con un seguimiento diario todos los días a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana para irles colaborando. O sea, cualquiera puede participar. Cualquiera puede participar, no se dejen descrestar, no digan que eso es muy duro. Inténtenlo y ya les comentamos de qué se trata. Bueno, mucha gente dice, pero ¿qué es un reto forense? La mayoría de la gente tiene la idea del analista forense pero médico. O sea, hay un homicidio y quieren saber qué fue lo que pasó, qué le hicieron y cómo lo mataron. El análisis forense digital es exactamente lo mismo pero con los computadores. Entonces, hay un delito informático y el analista forense lo que tiene que hacer es descubrir qué pasó en ese computador, si se cometió el delito desde ahí, si no se cometió el delito desde ahí, qué fue lo que sucedió realmente y llegado el caso de que llegue a un juzgado, tener pruebas concisas de qué fue lo que sucedió en esas máquinas. Sabiendo ya que es un análisis forense digital, ahorita vamos a ver de qué se trata un reto forense. El reto forense básicamente es un desafío, un desafío que se lanza a la comunidad de analistas forenses en el que se plantea un escenario casi real, por lo que es un ambiente controlado y vamos a poner a prueba los conocimientos y las capacidades de cada uno de esos analistas. Vamos a calificar sus procedimientos, sus formas de recoger la evidencia y todos los pasos que dé para realizar este análisis forense. ¿Qué vamos a hablar en el reto forense de la Campus Party? Primero, que tenga validez legal, queremos que esto sea, que se lleve a cabo como si fuera a presentarse ante un juzgado, o sea que todos los procedimientos sean llevados de forma precisa, que no se cometan errores, o sea no quiere decir que el que no sepa cómo se realiza un análisis forense no pueda participar, pero se le da más puntos al que realice una metodología adecuada. Continuando con este punto, la idea es que como mínimo se tengan en cuenta estos tres puntos para que lo que se tome como evidencia sea una prueba válida dentro de un procedimiento penal o dentro de un juzgado. Cuando hablamos de validez legal es que lo que buscamos es que se tengan en cuenta las leyes, entonces estamos hablando de tener en cuenta cadena de custodia, de ley de protección de datos, de avias data, todo lo que hace parte de las leyes. En el procedimiento técnico debemos de tener en cuenta de que siempre debemos de seguir un procedimiento sistemático científico del cual podamos darle una validez a la prueba de que las cosas no se hicieron adrede, sino que realmente se utiliza una metodología práctica y científica para poder llegar a lograr esa prueba reina. Y por último la relación de la evidencia con el delito, porque por muy buena tecnología que nosotros tengamos, por mucho en case que tengamos, por muchas herramientas para clonar discos, por mucha tecnología buena que tengamos, servidores con multiprocesamiento para análisis, por mucha tecnología buena que tengamos, de igual manera, si nosotros no tenemos en cuenta la parte legal, se nos cae el proceso. ¿Por qué? Porque en un momento dado, por ejemplo, violamos lo que fue la ley de protección de datos, entonces se violó el debido proceso. De igual manera, si nosotros tenemos en cuenta las leyes, tenemos la super tecnología o los mejores procedimientos que aplicamos o las mejores metodologías, pero lo que estamos buscando no tiene relación con el delito, no hay correlación, no hicimos nada, perdimos el año. Entonces lo que se encuentre allí y lo que se haya inventariado y clasificado como evidencia, debe tener correlación con el delito, si no, no hay nada. En otras palabras, lo que dice Dino es que no vamos a meter herramientas por meterlas, o sea, tenemos que seguir una metodología clara, vamos a primero coger los datos volátiles, la memoria, todo, aunque en este caso el equipo lo encuentran apagado, es muy importante que sigan una buena metodología. El procedimiento técnico, mientras lo realizan, es bueno que tomen pantallazos, que tomen documentación, les vamos a dar una libreta a los que alcancen, tomen nota de todo porque van a tener que realizar un informe, un informe que es técnico y otro informe que es ejecutivo. Entonces necesitamos que tomen notas y pueden tomar fotos, todo, todo, todo vale y todo suma puntos. Y la parte de la relación de la evidencia es que si encuentran algo, pero no tiene nada que ver con el caso, entonces no encontraron nada. Todo lo que están buscando tiene que ser relacionado con lo que estamos realmente queriendo demostrar. Si se realiza un delito, si no se realiza un delito, si lo cometieron desde ese equipo, si no lo cometieron desde ese equipo, quién es el culpable o quién es el sospechoso más grande. Bueno, vamos a presentar algunos precedentes que se han venido manejando en realidad a la parte de la forencia o el análisis forense o la informática forense o la computación forense es realmente relativamente nuevo, pero ya encontramos algunos precedentes, como por ejemplo la Universidad de México, que ha sacado unos muy buenos retos forenses, unas muy buenas prácticas, digamos que de cierta forma fue pionera en este sentido al lanzar estos retos y darle la oportunidad de probar conocimientos y… Sí, y es en español, que es lo mejor de todo. Y se presentan muy buenos informes, o sea, si alguien quiere arrancar es un buen inicio, puesto que ya está la información documentada de los procesos que ya se llevaron a cabo. O sea, ya se realizó pero está aún dispuesta la documentación. Bien, tenemos ECUNCIL, ECUNCIL tiene una certificación que es la certificación de CHFI, ellos tienen varias certificaciones, entre la cual está el CH, el LPT y otras, pero para la parte de forense encontramos la parte de CHFI. De igual manera ellos tienen unos retos o unas pruebas que ejecutan al realizar los cursos, muy buenos también y son certificaciones muy válidas y que son muy bien pagas y marcan una diferencia en el mercado. No podemos olvidar la parte de SANS, para los investigadores digitales forenses de SANS, que también tienen sus certificaciones, de igual manera tienen sus cursos, sus retos. Y aquí está la de nosotros, que tuvo muy buena acogida, muy buena presentación y creo que fue un buen inicio. El reto forense de la comunidad de Ragunjar, aunque tuvo algunos errores en su implementación, o más bien en su forma de presentarse, tuvo muy buena acogida, más de 100 participantes y recibimos más de 7 informes. Pues me parece relativamente bien. De estos informes tuvimos dos ganadores y estos dos ganadores tuvieron sus respectivos premios, unos libros de análisis forense y unas camisetas de la comunidad de bueno. La idea es que este sería el segundo reto de la comunidad de Ragunjar que presenta en la Campus Party y vamos a tratar de seguirlo trayendo cada año, cada vez mucho mejor. Pues trataríamos de traer incluso una máquina, en la que ustedes mismos desde esa máquina, sin tener ninguna máquina virtual, tendrían que sacar la evidencia. Ahorita vamos a entrar en detalle de qué se trata el reto forense de la Campus Party. Tenemos un escenario, los objetivos que debemos cumplir, los materiales que les vamos a entregar y las reglas. La calificación va a tener unos puntos extra, algunas personas que realicen unos procedimientos de más. No sabemos cuáles son, pero nosotros nos vamos a dar cuenta. Ustedes no van a tener conocimiento de qué procedimientos van a realizar extras, que les van a dar puntos, pero nosotros sí. Este es el escenario. Ella es Mónica Galindo. Mónica Galindo puso una denuncia en la fiscalía, acusando a esta persona de que está difundiendo fotos de ella por internet. La idea del reto es determinar si realmente esa persona está difundiendo las fotos de Mónica Galindo por internet, cómo lo está haciendo, presentar un informe técnico que debe ser no mínimo de 20 páginas, no se asusten por eso que los pantallazos ayudan mucho y toda la documentación que ustedes van a ir tomando en el proceso, les va a ayudar mucho para… o sea, ténganlo por seguro que 20 páginas no van a ser, ustedes van a ser muchísimas más. Para complementar esta parte, es bueno determinar que toda forencia siempre parte de una planeación y hay unos objetivos que se determinan en el momento de la investigación, ya sea con el equipo de trabajo para que va a hacer el análisis. Y en este caso, el objetivo es como qué, como determinar que hubo suplantación de identidad en un momento dado, determinar que hubo una intrusión, determinar que la máquina fue infectada. En este caso, nuestro objetivo es determinar quién está difundiendo las fotos de Mónica, porque ella es una doliente que se dio cuenta de que estaban difundiendo fotos suyas, fotos no muy agradables que estaban en su computador y las están difundiendo por internet. Ella tiene un sindicado que son los posibles comitantes del delito, pero pues para ella simplemente es quien puede ser, porque ella no tiene conocimiento nada de análisis forense, ella solamente sabe utilizar su computador y se dio cuenta de eso. Fue y puso una denuncia a la fiscalía y la fiscalía inicia el proceso y ustedes lo que deben de tomar es el rol de esos investigadores o analistas forenses sobre ese mismo proceso. El informe técnico tiene que documentar toda la parte que ustedes hicieron en la recogida de evidencia, qué herramientas se utilizaron, por qué las utilizaron, todo eso. La parte del informe ejecutivo no debe ser menor a tres páginas, pero debe detallar con el menor número de términos técnicos, qué fue lo que pasó en esa máquina. La idea es que esto lo entienda cualquier persona. El informe técnico lo entiende un ingeniero o un analista forense que sea auditor del proceso, pero el ejecutivo lo tiene que entender cualquier persona, tiene que tratar de bajar los términos al máximo. Antes de continuar con los materiales, para complementar lo que hablaba Jaime, porque el informe que generalmente presentamos es un informe que se lo vamos a presentar a un juez, que se lo vamos a presentar a un fiscal y nosotros como peritos lo que nos interesa es convencer al juez, no tanto ir a convencer al otro perito forense o a convencer a los demás, es a convencer al juez y al jurado de que realmente lo que pasó está pasando como nosotros lo hemos determinado, porque así lo determinó nuestro proceso y nuestro estudio metodológico. Por eso debe ser conciso, debe ser claro, que todo el mundo lo entienda, determinando unos puntos claros que ustedes deben de encontrar dentro de sus metodologías prácticas. Y el técnico es porque más que todo, si otro perito forense quiere volver a realizar la acción, debe estar en capacidad de hacerlo, de la misma manera como lo hicimos nosotros. O sea, explicarle paso a paso como nosotros hallamos las evidencias, ellos deben de seguir y deben de llegar a los mismos puntos. Tenemos los materiales de entrega, les vamos a entregar unas máquinas virtuales, unas para la versión 6 de BMWare y otras para la 6.5 en adelante. Esta máquina virtual se tiene que tomar como si ustedes capturaran la evidencia desde la escena del delito, o sea, no pueden realizar procedimientos desde esa máquina, ya que alterarían la evidencia. Tienen que realizar todos los procedimientos desde esa máquina, pero realizar los análisis con los datos obtenidos de ella, no sobre ella. Esa es la idea principal. También tendremos, para los que necesiten, distribuciones de CAIN, tenemos el GELIS, libretas de apuntes, la cámara civil la tienen que tener ustedes, y un encase, pero trial, ¿no? Una versión trial. En Craig. Más que todo, necesitan un buen cerebro para realizar el reto. O sea, lo principal es que estén concentrados en el reto, realícenlo, hay buena premiación, Alberto ahorita les confirma qué es, y nos vamos a divertir. Todos los días vamos a seguir realizando un seguimiento al reto, y vamos a ayudarle a los que se sienten perdidos, a los que van bien, a los que van mal, todo eso lo vamos a hacer todos los días. Si tienen alguna pregunta, de nuevo con mucho gusto se las contesto. ¿Con qué legislación vamos a trabajar el reto colombiana? Sí, está marcado dentro de la legislación colombiana, porque el delito fue aquí, exacto. ¿Se pueden utilizar herramientas comerciales? Bien, es bueno aclarar algo, esto siempre ha sido como un tema de discusión entre la gente, que maneja la práctica de las forensias, de los peritos forenses, es si yo debo utilizar herramientas comerciales, o debo utilizar herramientas libres. Realmente ninguna parte dice que uno debe utilizar herramientas comerciales, sino que lo que se pretende, o más que toda la gente que utiliza, y se enfoca en la parte de las herramientas comerciales, es porque es la validez que le pueden dar las casas de software, y la trayectoria que ya tienen, sobre la herramienta como tal, y los resultados que presenta. Pero de igual manera se pueden presentar, utilizar para las herramientas, tanto de adquisición de imágenes, de análisis, de presentación, para toda la metodología que vayan a utilizar, independiente de la que sea, herramientas libres o herramientas de uso comercial. Por eso mismo les vamos a prestar copias de CAIN, HELI, Backtrack, que son distribuciones Live CD, que traigan herramientas forenses libres, y eso no quiere decir que sean malas, o que sean buenas, o que sean… son herramientas forenses que se utilizan en casos reales. El problema es que nosotros no tenemos el dinero que tiene Oscar para comprar una licencia de case, o un equipo forense avanzado, pero podemos utilizar cualquier herramienta, siempre y cuando documenten por qué la usaron, cómo la usaron, en el informe técnico. La diferencia realmente se marca en el expertise del perito forense y a lo que pueda llegar, ahí se marca la diferencia, pero igual las herramientas libres son muy válidas. El que haga preguntas va a tener una calcomanía de la comunidad, por si la quiere pegar en el portátil, los que ya hicieron ya la tienen. ¿Tienen preguntas? ¿O esto estuvo muy claro? ¿O todos entendieron muy bien? ¿O no entendieron? Una de las dos, porque veo con muchas… ¿Cuántas personas pueden trabajar dos personas? Generalmente en un proceso de estos, que yo haya participado hemos trabajado hasta tres personas, pero pues igual aquí podemos trabajar dos personas. Buenos días. Partimos de la idea que el medio de publicación de esas fotografías es por correo electrónico. La idea es que ustedes se encuentran en el medio de publicación de las fotografías, o sea no les vamos a dar pistas, la pelada no sabe nada, la pelada simplemente vio que las estaban publicando, puso la denuncia en la fiscalía, apagó su computador y se fue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que ceñirnos al manual de procedimiento de policía judicial, o sea la nueva legislatura. ¿No es necesario? ¿En qué legalmente cómo nos vamos a basar? O sea es profundizar la pregunta, vamos a utilizar manuales, nos van a entregar manuales de un procedimiento específico, ¿cómo va a utilizar la parte de las leyes? Me ubico acá para que… Bien, la idea es que… A ver, nosotros en documentación no vamos a entregar, porque no conocemos el nivel de las personas que están participando en el reto. Pueden haber gente que tenga un buen expertise, puede haber gente que sea perito forense, como puede haber gente que apenas está empezando. Entonces la idea es que ustedes se deben documentar, lo que sí vamos a estar monitoreando y coordinando el proceso que lleven a cabo. Entonces pueden utilizar cualquier metodología, la metodología europea, la metodología estadounidense, cualquier metodología e inclusive, como dices, las entidades, los organismos tienen su propia metodología y uno muchas veces lo que hace es ceñirse a esa metodología para que cuando entregue el informe haya concordancia y no tenga que dar vuelta. Pero de igual manera, todo documento que uno entregue, más que todo el técnico es que lo que yo expliqué, si se lo entrego al señor, el señor debe estar en capacidad de llegar al mismo resultado. Entonces no importa la metodología que lleguemos, la idea es que se debe encontrar, se debe que lo que se haya inventariado como evidencia, realmente lo convertamos en prueba reina, para poder hacer el proceso válido. Perdón, para complementar la pregunta que él hizo, ustedes deben seguir un procedimiento, generalmente mi primer procedimiento que uno lleva a cabo es que el imperito forense debe asegurar su integridad física, ¿listo? Hay un aseguramiento de la escena del crimen, todo el cuento, entonces de ahí para ahí ustedes parten, pero ¿por qué llego a este punto? Porque lo que se está entregando, como evidencia es el computador de Mónica Galindo, computador que ella tiene apagado en su casa y desde donde ella parte a decir, yo recibo un correo con eso. ¿Sí? Ahí, a partir de eso, va. Muy buenos días. Pues la pregunta ya quedó un poco aclarada, si no quieras, si el análisis es solamente sobre el equipo de Mónica Galindo o hay que hacer análisis sobre algunos sospechosos, sobre algunos otros equipos aparte de eso. A medida que ustedes nos entreguen pruebas de otros equipos, pueden aparecer. A medida que ustedes nos entreguen pruebas sobre eso, equipos van a recibir máquinas virtuales de otros equipos si existen. ¿Vos al principio hablabas de que no tenías material para todo el mundo? O sea, yo veo que es bastante gente y ahí cómo van a manejar eso. Vamos a tener una lista de inscripciones, las primeras personas que alcancen los materiales o mejor, más bien esperamos a que llenemos la lista de inscripciones, conseguimos los materiales para todo el mundo y se los entrega a todo el mundo al mismo tiempo para que no haya ningún problema. Espere, ¿quién seguía? Quería preguntar algo más como con los requisitos para participar. ¿Es necesario que alguien esté inscrito en el área de seguridad o puedo participar con alguien de software libre? ¿Cualquiera que esté en campus? Ok. Buenos días, la pregunta pues mía hace énfasis en cuanto al reto. ¿Qué nivel tiene el reto? Pues lo que ustedes dicen que no entregan material porque no conocen digamos las habilidades de cada participante. Entonces, porque digamos que si un atacante hizo la intrusión desde digamos utilizando un servidor es desde afuera y digamos para hacer ese seguimiento se utilizaría o previsar digamos que un poco más con requerimientos un poco más altos y eso necesitaría unas habilidades un poco más elevadas entonces como manejarían ese tipo ahí. A ver, realmente nosotros lo que preparamos es un nivel medio bajo realmente no es cosa de que sea… hay una cantidad de evidencias, hay un proceso que se llevó a cabo hay algo que pasó allí, hay un suceso pero cualquier persona con un computador razonable con un Celeron a 1.5, con un giga de memoria divinamente lo puede correr con estas herramientas con herramientas adicionales que pueda tener y ya con su proceso, ya con su conocimiento sobre el tema sobre metodologías, prácticas y… pero realmente es medio bajo. Se sacan ustedes el perito pero ante un juez cómo se presenta, alguna ley, norma y en el caso de que haya que revisar otras computadoras qué permisos y a quién se les pide. Bueno, ustedes dentro de la marcha de la dinámica del proceso que vayan llevando a cabo la investigación se van a dar cuenta si deben de sumar evidencia o no. ¿Listo? Entonces, ¿ante quién se hace eso? Digamos que en este momento ustedes actuarían con los peritos de la fiscalía. Generalmente hay un informe de confidencialidad que se maneja sobre el tema, en este caso si ustedes digamos cuando la fiscalía necesita algo lo pide un juez de garantías, lo solicita, en este caso ustedes deben de simularlo si es que es así, por eso vamos a contar con una tercera persona que nos va a actuar como el rol de perito, aunque no tenga el conocimiento pero lo que se busca es que esa tercera persona cuando se lleva a cabo un proceso y se tiene más de un perito se le da mayor validez a la prueba. Entonces, en cuanto a lo que, a quién se le debe pedir pues estamos simulando que ustedes son investigadores del CTI, de la Coordinación de Análisis Forense de la Fiscalía, por decir algo. Entonces, ustedes deben de seguir ese proceso. En cuanto a la documentación, eso sí lo deben manejar ustedes. O sea, yo les sugiero, les presentamos cuatro escenarios en donde hay unos informes muy buenos de donde pueden ustedes basarse para sacar una estructura del informe. O sea, nosotros como tal no les vamos a entregar un informe donde ustedes digan, debe llevar este encabezado. Lo que sí les dijo una pista es, ojo, ojo con las leyes que hay que tenerlas en cuenta, porque si yo no he tenido un permiso, como lo estás diciendo, para actuar sobre un equipo, no he pedido el permiso, se me cae el proceso. Ustedes recuerdan el caso de Nicolás, ¿cierto? Con el presidente Uribe, ¿por qué se cayó? Se cayó la prueba reina por eso, porque se violó el debido proceso y no se pidió permiso para manejar ese computador. ¿Listo? Bueno, es claro que para poder hacer el reto forense no podemos trabajar con la máquina como tal. En una máquina física, pues uno sacaría una imagen forense del equipo, en este caso se vale una copia de la máquina virtual. Ahí yo vuelvo y remito, tienen que tener en cuenta las metodologías prácticas, entre ellas está la de la adquisición de imagen, o sea, yo debo tener claridad cómo voy a hacer las cosas, porque es que si yo cojo la máquina y sobre esa misma máquina trabajo, estoy contaminando la evidencia. Entonces deben de tener muy claro el proceso de la metodología práctica, en este caso que estás hablando de la adquisición de la imagen. O sea, la máquina virtual es un computador, o sea, ustedes no pueden duplicar un computador, ustedes pueden sacar copias, bit a bit, del disco duro, de la memoria volátil, de todo, pero no pueden manejar el computador como la evidencia. Buenos días, mi pregunta va más enfocada a las personas que de pronto son novatas en el tema, y es, ¿ustedes van de pronto a entregar una lista de páginas o algunos referentes para tener en cuenta a la hora de hacer el análisis? Ya que de pronto la mayoría o algunos de acá tienen poca información al respecto. A mí me queda la duda que primero dijiste que la máquina estaba apagada, entonces yo estaba asumiendo que iban a entregar solamente el BMD, el disco no más, pero ahorita dices que de pronto algo de máquina virtual, o sea, que va a haber un snapshot como si se hubiera tenido la máquina prendida, la adquisición con la máquina prendida. Ok, pero no se tendría en cuenta entonces el archivo de paginación de RAM de la máquina virtual, ok. Básicamente se centra en sistemas muertos, aquí lo que estamos simulando es que Mónica recibió esa información, ella se fue para la fiscalía, apagó su computador porque ella ni idea de que esa vaina tenía que dejarla prendida y que debía asegurar el arena porque ella no sabe nada de eso. Entonces lo que se simula es que ella se va toda chocada, toda doliente, es la doliente porque en todo caso tiene que tener un doliente, si no, no hay nada. Y ella se fue a su máquina, entonces realmente se centra más en la parte forense en sistemas muertos. Lo que sí podrían hacer es coger el disco duro de la máquina virtual y utilizarlo como quieran. O sea, pueden montar una máquina virtual si quieren, montar ese disco adicional y hacer el análisis desde su máquina virtual a ese disco extra, como una partición más. Eso lo pueden hacer, pero no pueden manejar la máquina virtual que se les entrega como si fuera evidencia. Es decir, lo que se les está entregando, hagan de cuenta que es el computador de Mónica Galindo. Es eso. Ya si ustedes actúan mal sobre él, pues se pierde el año. Aparte del software, las herramientas que nos van a prestar, ¿tenemos alguna información adicional, aparte de la máquina virtual, información adicional sobre Mónica, como un perfil psicológico, cuentas de correo, cosas como esas? Buena pregunta. Buena pregunta. Nuevamente me remito. Eso depende del expertise. El análisis de perfiles, de perfiles, démoslo allí. No voy a ahondar, pero eso depende del expertise del atacante y si lo deben de utilizar. Una nueva pista. Ya estoy hasta dando pistas. Van a encontrar pistas que les permite crear un perfil del doliente, pero no les vamos a dar el perfil desde el inicio. En cuanto a la documentación, estamos centrándonos en esos cuatro, digamos, precedentes que hay, pero en internet hay mucha información, así como hay información buena, hay información que realmente no vale ni la pena, pero hay mucha información disponible de la cual ustedes pueden hacer uso. Por ejemplo, los informes presentados para el reto de la Universidad Nacional de México son muy buenos. Muy buenos. De los primeros tres puestos, hay gente que ha escrito libros sobre análisis forense. Los primeros dos puestos del reto de la comunidad también son muy buenos y pueden servirles de guía para que sigan esos mismos procedimientos. O sea, ustedes pueden combinar los informes que encuentren de esos retos ya realizados y crear el informe de ustedes. Igual en la comunidad van a encontrar, digamos, un curso básico que posteamos sobre análisis sobre investigación forense. ¿Cómo realizar una forense? Van a encontrar toda la metodología práctica dentro de la comunidad está, dentro del blog está. se pueden basar. Yo pienso que sería un buen punto de partida para tomar de allí. Tal vez algo que nos faltó aquí que sería bueno que lo van a encontrar es la de Red Iris, que también tiene muy buena documentación. Bueno, para la solución de dudas de las personas que queramos hacer el reto, nada más tenemos programado el horario que tiene cada día o en cualquier momento podemos buscarlos para hacer ciertas preguntas. Pues yo creo que sí, no hay inconveniente en ese momento porque pues también van a haber unas charlas pero igual yo no creo que ni Jaime ni yo tengamos ningún inconveniente a que nos pregunten algo y más si es del reto. ¿Sí? Pero lo que se busca es que en ese a las 11 de la mañana hay posiblemente gente que no sepa ni por dónde arrancar. Porque por el nivel del expertise de quien está tomando el rol del investigador. Puede ser una persona que diga vea, pero es que yo estoy utilizando tal herramienta y esto no me da y no sé qué. Ahí posiblemente digamos venga, para un momentico y usted por dónde arrancó. Porque es que no es cuestión de utilizar herramientas. Recuerden lo que yo les dije de las tres cosas que como mínimo se deben de tener en cuenta. En lo que tiene que ver con la cadena de custodia se asume la máquina virtual como si uno tuviera la máquina real al frente. Le dicen, siéntese ahí. ¿Es eso así? Sí, eso es así. Exacto. Aquí ya tocan un tema para los que no conocen y se van a ir familiarizando sobre el tema de la cadena de custodia. ¿Cuándo yo anclo cadena de custodia? ¿Cuándo inicio cadena de custodia? Exacto. Se hace sobre lo que yo determine como evidencia o tome como inventario de evidencia debo iniciar cadena de custodia por cada evidencia que determine. ¿Sí? Que en este caso pues estamos partiendo del equipo de Mónica Galindo que es la virtual que le estamos entregando. Ya. Si no se puede correr la máquina virtual ¿qué función va a cumplir el VMware en la imagen que nos va a hacer entregar? Si no se puede cumplir si no se puede cumplir la máquina pues nosotros lo que hicimos fue validarla. La máquina virtual sí se puede prender. Lo que no pueden hacer es trabajar directamente sobre ella. Ustedes la prenden para sacar la evidencia y trabajan sobre la evidencia más no sobre la máquina. ¿Sí me hago entender? No se puede alterar la evidencia de la máquina. Se prende para sacar la evidencia y trabajar sobre la evidencia que obtuvieron. Digamos que es uno de los procesos más delicados que es el proceso de adquisición de imágenes. Yo debo tener en cuenta porque debo contaminar lo menos posible la evidencia y todo lo que necesite hacer sobre ella desde un principio debe documentarse y si voy a subir algo en ella porque la necesito expresamente debo documentarlo. pero indudablemente eso es lo que has inventariado como evidencia. La idea es tratar de utilizar herramientas que manejen la consola de comandos que no consuman tanta memoria en el sistema para que luego eso no sea tomado como alteración de la evidencia. O sea, que capture toda la información la guarden en una memoria USB no en el disco de la víctima porque también alteraría la evidencia y saquen eso de ahí y trabajen por fuera. Por eso les digo la idea no es utilizar herramientas por utilizar sino que deben de apalancarse en una metodología práctica porque al juez hay que demostrarle que esto no se hizo a la loca que para eso se iniciaron con metodologías y estándares internacionalmente aceptados y que son muy válidos. Bien no hay más preguntas ¿cierto? Entonces podemos dar por terminado allí esta parte. ¿Qué sigue Jaime? Ah, ya viene el proceso de inscripción. Los que ya estén inscritos por medio de la página de la campus nosotros nos pasan ahorita la base de datos y los estaremos mandando un correo electrónico para que pasen Ah, no. No, no, no. Tenemos que No, pero es que tenemos que entregarle la máquina a todos al mismo tiempo. Entonces ¿se inscriban a qué hora y enviamos las máquinas en la tarde? ¿Cuatro? Un momentico cuadramos un espacio en la tarde para entregarles a todos los inscritos al mismo tiempo la máquina porque no es justo que uno tenga la máquina allá y tenga un tiempo más para analizar la imagen que otros. Gracias. Ya había leído acerca el tema y quiero saber con realidad a qué tipos de dispositivos se le pueden acceder en el reto forense. Bueno, yo continúo con el proceso metodológico generalmente cuando se asegura el área se determina hay otros pasos que se deben de seguir pero digamos que se determina qué es lo que se toma como evidencia y se tomó un inventario de eso. En este caso nosotros estamos entregando el equipo de Mónica Galindo indudablemente cuando se llega al proceso de análisis pueden haber otras circunstancias que nos demandan de que pueden haber otros equipos o medios comprometidos eso lo deben descubrir ustedes. ¿Pero partimos de dónde? Del equipo de Mónica Galindo. Lo único que nos entregan es la máquina virtual. ¿Puedes montar esos archivos en un file hosting para todos descargarlos y todos tenerlos al mismo tiempo? ¿Se nos va a entregar en sí? Se determina determinada audiencia y fue mayor entonces lo que vamos… Jaime, lo otro es que dicen que si se puede subir a un FTP o algún… no porque necesitamos tener los datos de las personas inscritas para que luego no inscriban personas que entran a última hora. La idea es que los que quieran participar manden un correo a esta dirección. ¿Cierto? En los siguientes 20 minutos. Cualquier persona de cualquier área siempre y cuando sea campusero puede participar. Pero los que tienen el perfil ya inscrito ya están. Pero debería mandar otra vez el correo. Pero es mejor que manden otra vez el correo para tener una sola base y no tener ningún inconveniente. Entonces la idea es que manden un correo electrónico a esta dirección. Apenas mandan el correo sus datos personales, nombre, teléfono. El caso de que lleguen a ser ganadores es que los podemos ubicar y entregarle su premio. Teléfono, correo, nombre completo y cédula. Una vez tengamos el listado con el correo vamos a hacer la entrega de gol. Vamos a hacer la entrega de la imagen a las entre 8 y 9 de la noche. Es cupo limitado para los participantes. Entonces por eso vamos a dar solamente 20 minutos para los en los siguientes 20 minutos que se inscriban minuto 21 ya no participará. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Cuál es el premio? Bueno, no sé. ¿No les interesa el premio? Vamos a dar un computador, un portátil, un netbook. Vamos a dar también, sabemos que el trabajo que ustedes van a hacer es muy bueno, entonces vamos a dar no solamente un premio al ganador sino vamos a repartir algunos libros que tenemos que tal vez si ustedes nos siguen en Twitter ahí vieron la foto de los libros que vamos a dar. les agradecemos mucho su participación de verdad no esperábamos tanta acogida es muy emocionante esto y los invitamos a que sigan participando de todas las actividades que tenemos en el área en la tarde vamos a tener comunicaciones unificadas con software libre vamos a tener biohacking hackeándonos a nosotros mismos y en la noche vamos a tener una conferencia de ISO 27001 no sé si no hay ninguna pregunta más pues los muchísimas gracias y penaltis dos dos personas máximo por imagen en el en el correo dicen quienes van a participar los datos de los dos yo le voy a subir un enlace al twitter mío que es dragonheart pegado en esa dirección por ahí en 20 minuticos estará el enlace de descarga de las presentaciones que acabamos de mostrar si no hay más preguntas muchas gracias por su atención eso es todo